¿Te has preguntado cómo podría tu empresa destacar y prosperar en el competitivo mundo empresarial actual? En la Fundación Forjadores de México, reconocemos en ti a un empresario innovador y vanguardista. Te invitamos a adquirir tu membresía y formar parte del selecto grupo de miembros del Club Empresarial Forjadores de México. Únete a nuestra red exclusiva y generarás inigualables oportunidades de negocio al alcance de tu mano desde nuestra app. Te ofrecemos un diagnóstico con inteligencia artificial, totalmente personalizado y 100% gratuito, para darte una visión clara de la posición actual de tu empresa en el mercado. Con nuestra interpretación de inteligencia de negocio sobre el resultado del análisis, podrás generar estrategias, resolver retos, descubrir oportunidades ocultas e incrementar tus ingresos. De esta manera podrás implementar las tecnologías y mejoras en todas las áreas clave de tu negocio, convertirte en un proveedor confiable y diferenciar a tu negocio de la competencia. Potencia tu empresa y encáusala a un nivel superior de productividad. Aprovecha esta oportunidad única. Registra ahora tus datos en sedmex.info, completa el formulario y recibe el análisis preliminar en tu correo electrónico y su interpretación personalizada vía Zoom. Club Empresarial Forjadores de México, empoderando negocios para su crecimiento.